Estamos con el presidente de Gasnova, que es Gasnova, es el gremio que tiene asocia a las empresas distribuidoras de GLP del gas licuado de petróleo, ese combustible tan usado en nuestra sociedad. Y tenemos datos, el consolidado de cómo está Antioquia en términos de consumo y además de propuestas muy interesantes para diferentes sectores sociales. Alejandro Martínez, presidente de Gasnova, buenos días, bienvenido a Consejo de Redacción. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Bueno, y empecemos con ese panorama general. ¿Colombia y Antioquia cómo está en el consumo de gas licuado de petróleo? El gas licuado de petróleo, que es el que se conoce comúnmente como el propano y pipetas, es consumido por 12 millones de colombianos. Y Antioquia es el departamento, el primero en consumo en el país, consuma el 16% del total de GLP que se demanda en Colombia. Y a lo que vengo hoy a Medellín es a plantear la idea de que haya un subsidio para los estratos 1 y 2 que consumen ese combustible que lo usan básicamente para cocinar. Estamos hablando de más de un millón 300 mil personas en Antioquia de estratos 1 y 2 que se verían beneficiados con ese subsidio. Es el único servicio público que no tiene subsidio en el país. Mire, aquí estamos hablando, es que las cifras son impresionantes. Estamos hablando del 16% del consumo nacional. Oiga, mire, Pablo, sé que le gustan las cifras. 10 municipios representan el 48% del consumo total del departamento de su orden. Medellín, Bello, La Ceja, Río Negro, Yaromal, Caucasia, Apartado Turbo, Pertoberrío y Guarni. Y es que la utilidad de la... Eso es un lujo cuando llega, suena, va subiendo por la vereda, y va llegando. Porque los clientes han dicho que se ha subido el precio impresionante, pero ese tema del subsidio sería una solución para esos precios que nunca bajan, sino que siempre suben. ¿Cómo funcionaría ese subsidio? Sí, en este momento en el país hay ya un plan piloto que está funcionando desde hace unos ocho o nueve años, pero solamente cobija a seis departamentos, básicamente del suroccidente del país. Ahí está Nariño, está Cauca, está Amazonas, está Caquetá, está Zalandés Islas. Pero lo que estamos planteando al gobierno nacional y a las autoridades regionales es que se establezca en todo el territorio nacional. Y creo que Antioquia debería ser el primer departamento en pedir que se le beneficien a sus usuarios de Estratos 1 y 2 con ese subsidio al consumo, porque es el principal departamento consumidor de GLP. Entonces, en el plan piloto, pues piloto que ya lleva como ocho o nueve años, se subsidia con el 50% del precio del cilindro al Estrato 1 y con el 40% al Estrato 2. Entonces, las personas que no tienen los recursos para comprar un energético como lo es el GLP, desafortunadamente consumen leña, muchas de ellas, muchas de esas personas. Y el consumo de leña, pues genera problemas de salud. En ese piloto, perdón, se lo pagan a los dueños de las empresas, el gobierno nacional le paga directamente a los productores esa diferencia. Funciona muy bien. Digamos que lo que hace la persona es que presenta su cédula al señor del camión y allí le entregan el cilindro con el precio rebajado, con el subsidio. Y después ya la compañía va al gobierno nacional y pide que le reembolsen la plata que ya dio en el subsidio. Funciona muy bien. Acaba de salir un estudio ahora en diciembre que contrató el gobierno nacional y muestra que es un subsidio muy focalizado y muy efectivo. Llega a la gente realmente más necesitada, la gente más vulnerable de Colombia. Y como le digo, pues evita enfermedades respiratorias, particularmente mujeres y niños que son los que están en las cocinas y también el tema de deforestación. Por supuesto, consumir leña, pues genera un problema ambiental complicado y de salud, como les digo. Entonces, lo que estamos diciendo es, hombre, así como a los demás servicios públicos para estratos 1 y 2 hay subsidio al consumo, para este que se usa para cocinar también debería haber subsidio. Presidente, pero permítanos entender bien el asunto, porque aquí están contando ustedes que serían en Antioquia más de 421 mil hogares los que deberían, porque en eso consiste la propuesta, recibir subsidios para el consumo del GLP, el gas licuado del petróleo. Ese subsidio es a esas familias más vulnerables porque no tienen con qué pagar o porque todavía están consinuando con leña, o por ambas razones, o cuáles otras. Son ambas razones. Es que lo que pasa es esto, cuando una familia consume leña, considera que es gratis. No toma en cuenta el costo en salud, en tiempo, porque, digamos, las mujeres que son las que típicamente cocinan en los hogares rurales en el país, gastan buena parte del tiempo en ir a recoger la leña. Entonces, si pudieran contar con un combustible como este, un combustible limpio, no solamente se ahorrarían el costo en salud que tiene para la familia, también el impacto ambiental no lo generarían, pero además tendrían mejor tiempo, mayor cantidad de tiempo para otras actividades económicas o para dedicarla a su familia. Esa punta es bien interesante, presidente. ¿Cuántas familias hoy en Colombia, o si tiene el dato en Antioquia, cocinan con leña? En el país son cinco millones de personas las que están cocinando con leña. ¿De familias? No, de personas. ¿De personas? De familias son como un millón trescientos, un millón cuatrocientos. Y el subsidio precisamente pretende llegarle en Colombia a cinco millones de personas, entonces es casi que reemplazar el consumo de la leña. Claro, claro. Digamos, hay países como la India que ya van en los últimos tres años como 25 millones de familias que se han pasado de la leña al GLP, que es un combustible limpio. Entonces, lo que estamos diciendo es, hombre, aquí en Colombia, que tenemos cinco millones de personas, pues debería darse un subsidio para que esas personas tengan un combustible limpio para su consumo, para cocinar. Pero, pues el GLP, además del consumo residencial, tiene otras posibilidades que quería mencionar. Está el sector automotriz, porque el auto GLP es el combustible alternativo más importante después de la gasolina y el diésel en el mundo entero. No el gas natural, el GLP, el auto GLP. Países como Turquía o Corea, el norte, el mismo Perú, México, tienen grandes consumos de auto GLP. En Colombia no ha arrancado, a pesar de que ya está toda la regulación lista, porque la gasolina ha estado con subsidios, con precios más bajos. Yo confío en que ahora que se está eliminando el subsidio, la auto GLP se vuelva una opción competitiva. Igual el Nauti GLP, para el sector náutico, que tiene, además de ser combustible limpio, tiene la ventaja de que no genera derrames en las fuentes de agua. Entonces, estamos hablando de un combustible que hoy en día es consumido por una gran cantidad de colombianos, 12 millones, pero que además tiene futuro en el sector de auto GLP y en el sector de generación de energía eléctrica. En las zonas no interconectadas, que utilizan unas plantas viejas de diésel, pues claro, el propósito del gobierno es pasarlo a energía renovable, a energía eólica, a energía solar, pero necesitan un respaldo. Y ese respaldo, pues no puede ser esas plantas de diésel, que es un combustible contaminante, el ideal sería que fuera con GLP. Presidente, esa logística no es muy compleja, es que el GLP hay que llevar la pipeta o el tanque con el GLP, entonces se necesita transporte en vehículos, se necesita hacer instalaciones, pues no es como un reto logístico muy grande. Sí es un reto logístico, pero eso comparado con las otras alternativas, es el combustible más eficiente, o sea, el que tiene la mejor relación costo-beneficio. ¿Por qué? Porque si usted quiere llegar a esa electricidad, pues tiene que hacer el tendido de la red de transmisión eléctrica. Si quiere llevarle gas natural, tendría que hacer el gasoducto. Aquí usted va por la carretera, en un camión, monta un tanque de almacenamiento en el municipio, el municipio X, y allí, desde ese tanque de almacenamiento, puede surtir toda la población. Es más, puede armar una red de distribución urbana de GLP, que está creciendo mucho en el país, está creciendo a un ritmo del 14% anual. Entonces, tiene una gran versatilidad, portabilidad, que le permite llegar a las zonas más apartadas, con eficiencia. O sea, usted no requiere grandes inversiones en infraestructura de transporte ni de distribución, usted lo lleva por camión. Entonces, presta el servicio y la gente cuenta con un combustible además que es limpio. Presidente, ¿y cómo evitar la ilegalidad en esta distribución? Porque, lamentablemente, aquí todo es susceptible de caer en esas prácticas. ¿Cómo evitarlo? Y si ya lo han visto en el piloto que se ha hecho durante estos años. Sí, a ver, uno de los fenómenos de ilegalidad es en zonas de frontera, con contrabando, y precisamente a través del subsidio se lograría disminuir el fenómeno. El otro fenómeno de ilegalidad en las zonas no interconectadas en generación eléctrica se da, pero con el diésel. Porque el diésel viene con un subsidio y lo utilizan para actividades no santas. Con el GLP no es tan fácil por tratarse de un gas. Entonces, tendría muchos beneficios para el gobierno y para los ciudadanos poder contar con este combustible en las zonas más apartadas donde la gente, como le decía, no tiene muchas opciones. Y este es un combustible que ya está, un energético que ya está listo, no se requieren grandes inversiones ni grandes desarrollos tecnológicos para que la gente lo pueda usar. Presidente, recordemos entonces el porcentaje de la propuesta de este subsidio para las familias y qué recursos se requieren para mantener esos subsidios en el caso de Antioquia, como usted lo decía, 421 mil hogares, ¿de dónde sale la plata? Sí, 421 mil hogares son más de un millón 300 mil personas y estamos hablando de 75 mil millones de pesos al año. Piénselo, eso siempre depende de comparado con qué. Piénse, por ejemplo, en el subsidio del sector eléctrico, son más de dos billones de pesos al año. Piénsen en el subsidio a la gasolina, más de 20 billones de pesos al año, o por lo menos en eso estaba, a la gasolina y el diésel. Aquí estamos hablando de 75 mil millones para el caso de Antioquia y 400 mil millones para todo el país. Entonces, digamos, la relación costo-eficiencia para el Estado es muy alta. ¿Por qué? Porque es un subsidio que no cuesta tanto como los demás, es un subsidio que es muy efectivo porque llega a la gente más vulnerable, pero además es un subsidio que llega para que la gente pueda cocinar. Entonces, digamos, para este gobierno que quiera acabar con la pobreza energética, digamos, que cumple con todas sus aspiraciones, yo diría, porque tiene un gran contenido social y un muy buen impacto ambiental. Entonces, son 75 mil millones que si uno lo mira comparado con los demás subsidios, pues realmente no es una cifra tan alta y usted sí puede llegar en el caso de Antioquia a más de un millón 300 mil familias de las más vulnerables del departamento. Aquí estoy mirando yo los incrementos, aquí los... ¿Ha subido en el último año? ¿La pipeta o de qué? La pipeta de gas ha subido. ¿Del GLP? A ver, cuéntame. Ha subido y las comunidades campesinas son las que me dicen, me dicen, Juan, ha subido en el último año, ha subido mucho la pipeta de gas, por eso miran con tan buenos ojos esa propuesta suya. Es subsidio. Claro, pero dos preguntas, ¿seguirá subiendo la pipeta de gas? Desde hace dos años inició una escarada alcista muy fuerte. Sí, señor. Porque el precio al cual nos venden a nosotros las distribuidoras, los productores, está referido al precio internacional y la China ha demandado mucho propano para hacer plásticos en la industria petroquímica. Con tanta demanda el precio internacional se subió, entonces aquí en Colombia nos impactó muchísimo, más que se duplicó en el año 2021. afortunadamente ya empezó a bajar, lleva varios veces bajando el precio internacional y lo que proyectan los expertos es que se va a mantener estable, desafortunadamente a un precio más alto que hace dos años, pero se estabiliza a un precio que no es tan alto, no es el pico. O sea, no va a bajar pero no va a subir. Exactamente, o sea, se va a mantener estable, ya bajó bastante en los últimos ocho o nueve meses. Se han presentado disminuciones del 15, del 20 hasta el 25%, dependiendo de la región y el costo de transporte ya ha disminuido, pero la buena noticia es que se va a mantener estable. Entonces, un subsidio como este ayuda a la gente más pobre. Doctor Alejandro, estamos de acuerdo, lo que pasa es que un subsidio como este definitivamente desde el punto de vista legal tiene que estructurarse con el gobierno nacional como el subsidio de energía, es decir, como el subsidio que se da en energía, que es un subsidio nacional, eso implicaría presupuesto nacional, eso implicaría que entre al Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué ha dicho el gobierno de esta propuesta de ustedes que sin duda ya la tienen donde mostrar? Es decir, ese proyecto piloto que hoy está en mitad del país, la otra mitad a la costa, Antioquia, a los Santanderes, oye, ¿en otros qué? ¿Qué le ha dicho el gobierno? Efectivamente, debería incluirse en el presupuesto general de la nación. Entonces, yo estoy esperando a poderme reunir con el nuevo ministro de Minas para hacer el planteamiento para que él lo lleve al Ministerio de Hacienda. El presidente de Ecopetrol se ha manifestado muy afín a esta propuesta, él tiene, digamos, un gran sentido social y estoy seguro que para el presidente Petro también esta es una propuesta que debe ser llamativa. Aún tratándose de un combustible fósil, es un combustible limpio de transición, entonces, haría mucho sentido que un combustible limpio de transición que beneficia directamente a la gente más vulnerable, a la gente de menos ingresos en el país, recibiera un subsidio en el presupuesto general de la nación. ¿Cuánto vale el subsidio, presidente, anualmente? Para todo el país, 400 mil millones. 400 mil, hay que cargarle el presupuesto general. Pero compárenlo con el de las gasolinas, que son más de 20 billones. Ah, no, no, claro, es muy diferente. Esto es un 5%. Y la disponibilidad del recurso, como estamos en tiempos de hablar, no, es que petróleo quedan siete años que no estamos explorando, que no estamos buscando. ¿Hay GLP garantizado o cómo está el asunto? Hasta importado. Es que está importado. Este es importado. No lo digo, y hasta importado se podría tener. Nosotros vamos a enfrentar en unos años, siete, seis, siete, ocho años dependiendo del combustible. Todas las reservas. Vamos a enfrentar importaciones de gas natural, vamos a importar, vamos a enfrentar importaciones de petróleo, ya estamos importando gasolina, gas natural. Entonces, el GLP, pues, también se espera que para el 2027 haya que importar más o menos el 40% de la demanda. ¿Hoy cuánto se importa? Hoy casi no se está importando. Es local todo. Es como el 3, el 4% el año pasado. Pero los campos donde se produce este hidrocarburo, se produce gas natural que se le saca los líquidos propano y butano y sale GLP, están declinando, los campos gasíferos, están declinando muy fuerte, particularmente cuciana. Entonces, lo que se prevé es que para el 2027 habrá que importar como el 40%. Con más veras se requiere un subsidio para la gente más vulnerable. a la situación. Y lo otro, la propuesta de llevarlo un poco, tenerlo por red, por ejemplo, los municipios, no se le olvide que EPM tiene ese negocio acá. Que lleva sus tanques, los instale, ya tiene las redes tiradas. Bueno, competir con EPM va a ser difícil en Antioquia. Pero la pipeta funciona. Pero EPM también puede distribuir GLP. El GLP, claro. No, es que la ruralidad es el principal cliente de ustedes. La acción es que una pipeta de gas en el campo es una maravilla, hace maravillas. porque la gente no tiene que salir a buscar la leña porque es fácil, porque es seguro. Y lo que usted dice, es más limpio que el que... Usted llama Antonio, Antonio, súbame una pipeta y ahí. Antonio sube la pipeta y a la montaña. recuerden lo que les comenté hace un momento. En muchos municipios ya se están tendiendo redes de distribución urbana con GLP. Como si fuera gas natural. Igual. O sea, para el usuario es transparente, es lo mismo. Pero es con GLP. Tiene la ventaja de que no hay que construir el gasoducto, que son inversiones gigantescas, para llevar el combustible hasta el municipio. Entonces, digamos que es una solución maravillosa porque cuentan con un combustible limpio por red en municipios muy alejados sin tener que hacer grandes inversiones en infraestructura. Presidente, muchas gracias. Gracias por visitarnos. ahí está. Más de 421 mil hogares antioqueños podrían recibir este subsidio. Gasnova tiene la propuesta no solo para Antioquia, sino para Colombia. Ya hay un piloto que se hizo y se quedó ocho años, nueve años lleva. El piloto se quedó en seis territorios y la idea es ampliar todo esto al país. Gracias, presidente. Muy amable. Bueno, muchas gracias por invitarme. Alejandro Martínez Villegas, el presidente de la Asociación Colombiana de GLP Gasnova.